Bueno, estamos con Orbelina. Orbelina, ¿cómo te has sentido? Pues bien. Sí, hombre. Queremos tocar algunos temas bastante fuertes también y quiero darte la oportunidad que tú también te expreses y que lo hagas pues siempre sabiamente y sin mencionar o decir nombres, ¿verdad? Lo primero que quiero decirte, Orbelina, nosotros te habíamos prometido 200 bloques de parte del canal. Bueno, la noticia es que no van a ser 200, te vamos a regalar 400 bloques. Oíste bien, 400 bloques. Y hay un amigo que también nos ha mandado para 100 bloques. O sea que ya tenemos comprado 500 bloques. Quiero que vos le des las gracias al amigo de Miami, Florida, a Osmani Jiménez y María Cristina López. Escucha bien, Osmani Jiménez y María Cristina López. Ellos estarán apoyando en lo que puedan con el proyecto que vamos a hacer tu cuarto. Ya lo habíamos hablado, no sé si le vas a decir gracias a vos a Osmani Jiménez y María Cristina López hasta Miami, Florida. Osmani Jiménez y María Cristina López. María Cristina López, muchas gracias por la ayuda de los bloques y que Dios los siga bendiciendo y los guarde siempre donde quiera que ellos estén. Orbelina, aprovechando también el video, queremos que nos digas en realidad qué está pasando, por qué ya no quieres seguir grabando con la persona que te grababa. Es que ya días había mandado para una cama y pues yo le decía vas a traer la cama mandándole mensaje. No, 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 no me había quedado tiempo me decía él. Entonces no la traigase decía yo porque ojalá si me contestaba. Pues ya resumidas cuentas pues la trajo, pero le costó, pero la trajo ahí está la cama. ¿Por qué no quisiste salir en el video? Porque él te trajo la cama y la gente está muy molesta. No, yo no quise salir. Está muy molesta la gente porque tú no diste la cara. Yo sé que la gente dice que yo soy malagradecida, pero no es así va. Pero yo no quise salir en el video porque yo le digo a él, mirame vos si me querés grabar un video, le digo, pues tenés que pagarme, le digo yo. ¿Lo justo? Lo justo, ¿qué es? Le digo, el tiempo que uno habla, le digo, tenés que pagarme, me dije. Y entonces él me dijo, pues yo me dije a vos no te quería grabar, dije yo, ¿quién quería grabar de la Mabuda? Me dijo, así de sencillo, me dijo. Y a vos nunca te quería grabar, me dije, ¿por qué entonces me puso la cámara? Es lo que me pongo a pensar yo. Entonces él anda enojado conmigo y yo no ando enojada con él tampoco, ni tener malas amistades porque eso es feo. Hay que ser siempre uno, amigo. Yo sé que hay gente que después de lo que ha pasado, pues han tenido, pues hay mucha gente que te está criticando muy fuerte en las redes porque dicen, vas a volver a ser malagradecida. Pero quiero preguntarte algo, ¿tú le diste personalmente las gracias a la persona que te mandó la cama, sí o no? A ella sí, a ir y poquín. Vámonos para acá, vámonos para la sombra. Vámonos. Ajá. Bueno, entonces aprovecha el espacio. Vámonos para allá, vámonos para allá. Está comiendo la canela. Ok, tal vez no nos muerde la canela. Ajá, entonces. Yo a ella sí le di las gracias porque no le pude dar las gracias por el video, por lo mismo, pues porque yo le dije a él, pagame, le digo, para mis videos, le digo yo. Porque así es, pues ese es un trabajo que uno está haciendo también. Sí, porque tus videos generan vistas y generan ingresos. Seamos sinceros, aquí ya todos sabemos que los videos, pues de una u otra manera uno se beneficia. Sí. Y más ustedes que jalan vistas, ¿verdad? Que hay mucha gente que los ve. Entonces tú lo que estabas reclamando era algo justo. Sí. Algo justo. Nosotros queremos aclarar algo también porque hay mucha gente que a veces habla. Yo quiero decirle que aquí, aquí en Tocoa solo hay dos personas que hacen personajes. Y con todo respeto, fácil es ir a agarrar un personaje ya hecho, ya hecho, pero hacer personajes solo hay dos personas. Y lo voy a mencionar, el que hace personajes es Bacano y su servidor Jelby. Son los únicos dos que hacemos personajes en Tocoa. Y cuando un personaje queda mal con uno, entonces vienen los otros youtuberos y empiezan a grabarlos. Y empiezan a agarrar suscriptores y agarran vistas, pero no hacen personajes. Y en el caso de ustedes, yo me molesté porque ustedes saben qué fue lo que me molesté. Pero, ustedes, como la gente ya los conoce, la gente los apoya. Los apoya, ¿entiendes? Los apoya porque ustedes generan vistas en ese caso. Entonces, en el caso de ustedes, de Mauda y Orbelina, quien en verdad los hizo fui yo. Que no les di seguimiento fueron porque dieron cosas internas, ahí, privadas, que no las voy a mencionar, por eso dejé de ayudarle. Pero, hay que decir que a través de los videos de Mauda, se genera billete. Se genera billete. Y nunca he visto yo un youtubero que diga, voy a poner pisto. Sino que ellos esperan que los aportadores, los suscriptores, ayuden. En el caso de Mauda, cada video de Mauda produce billete y no son cinco lempiras. Entonces, eso es como una obligación. Hacerle algo a un personaje. En el caso mío, yo he tenido muchos problemas por eso. Entonces, lo que yo estoy haciendo es pagarles a mis personajes cada vez que los entrevisto. A todo el mundo, yo he visto ahí en los videos, a María, a Marito, a todos les doy de mi dinero. A todos les da. No pido a los suscriptores, de mi dinero. El que manda para ustedes, lo hace de voluntad. Pero yo, de los ingresos que ustedes producen, de los que la gente ve, yo aparto una parte y comparto con ustedes. Y en este caso, contigo, estoy haciendo lo mismo. A ti se te va a ayudar con el cuarto y la mayoría, el porcentaje más alto, yo lo voy a poner de mi plata. Si alguien quiere ayudarte, lo va a hacer de voluntad, pero no le estamos pidiendo, ¿verdad? Si alguien quiere aportar, lo va a hacer. Pero el compromiso mío contigo es hacerte el cuarto. Entonces, eso lo dejamos bien claro porque hay gente que dice que ¿por qué volvés a grabar a los personajes? Que los personajes yo los hago. Y yo decido cuándo y cuándo y a qué hora y qué día los grabo si ustedes se dejan. A mí nadie me va a decir que no los grabe a ustedes porque yo los hice, los personajes yo los he hecho. Yo nunca he agarrado a un personaje y a otra persona, excepto a María Chichuy. Y quien hizo a María Chichuy, quien la dio a conocer, me dio permiso para grabarla. De ahí todos mis personajes, Chiquito, Orbelina, vos, Mauda, Cristian, Marito. Ahorita estamos dando con Jera Lindo. Nosotros le hemos dado seguimiento y nosotros los hemos hecho. Y fácil es, como les digo, fácil es grabar un personaje ya hecho. ¿Quién no conoce a Mauda? Decime. ¿Quién no conoce a Mauda? Todo el mundo la conoce. Entonces, fácil, entonces a un youtubero le es fácil invertir en Mauda porque le genera vista, le genera suscriptores. Pero a muchos youtuberos no lo hacen. Ellos esperan que les manden ayuda. En el caso de Olo Pornida, yo no estoy mencionando a otra persona, yo lo hablo. Les voy a decir aquí porque hay mucha gente que le está dando diarrea negra cuando me miramos entrevistando a Mauda. Y empiezan a decir, Mauda, no te vas a grabar de hierve. Si Mauda quiere, se va a dejar grabar aquí, aquí, a la hora que ella quiera. Es cierto, si usted quiere que le hable, la va a grabar. Y entonces yo le voy a decir, nosotros hay cosas internas, muy personales, muy privadas, que no las hablamos en un video. Pero Orbelina y Mauda saben por qué yo me retiré. Y hay que mencionar también que a Mauda, a través de nosotros, no yo, a través de nosotros, a Mauda se le consiguió casi la mayoría de bloques. ¿Tu viste testigo? Sí. La mayoría de bloques, varios materiales. Hay que decir lo que es. Arena también. Arena también, se le trajo a Mauda. Un viaje de arena, bloque, y varía para el que juega también. Varía Lisa para el que juega. Sí. Entonces uno hay que ser agradecido, no con uno, sino con las personas, ¿verdad? Pero como les digo, ustedes, tanto Mauda y Orbelina tienen derecho que el que lo grabe, dale dinero. Mínimo 500 lempiras cuando les pongan la cámara porque nadie va a trabajar de gratis. ¿Estamos en eso? Bueno, yo estoy agradecida porque a mí, a través de Dios, los dos personajes que me han ayudado. Ahí está. Y eso sí, pero si a otro que quiere poner la cámara, tiene que pagarle. Sí, ojo. Si no, de gratis. Entonces, Orbelina, yo quiero que tú digas la verdad, porque hay mucha gente que dicen que yo te estoy mal aconsejando, que yo te esté poniendo en contra de otra persona. Y tú sabes que no, tú fuiste la que dijiste que querías grabar porque ya no te sentías bien. Yo fui quien le hablé a usted. Bueno, ahí estamos, claro, porque no, es que Yelvin le ha dicho cosas. Entonces hay mucha gente mal pensada que lo quieren echar a pelear a uno. Yo lo único que te voy a decir, tú tienes que ser agradecida también con el compañero. Yo le agradezco a la gente. Tienes que agradecerle al compañero porque él también te dio seguimiento. Cuando yo los dejé a ustedes, él les dio seguimiento, de una u otra manera. Se beneficia a él y se beneficia a tú, los dos. Entonces, yo lo único que yo quiero es que tú aclarees por qué no quieres seguir grabando y que te defendas porque la gente te está torturando en las redes. Estás diciendo que vos sos malagradecida, que sos traicionera, que no sé qué. Yo lo quiero que tú defendas y digas eso. Pues sí, yo le agradezco a Iri Boquín por la cama porque ya duerme ya el niño feliz ya porque solo tenía un colchón. Y luego ya está la cama ahí. Yo le agradezco a ella y también a Lanza porque él me puso la cámara diciendo que no fuera venidos a la cama. Pues sí. ¿Y Iri Boquín qué te dijo? ¿No te reclamó porque no saliste? No, no me dijo nada. ¿No te dijo nada? No. ¿Pero sí le mandaste las gracias? Yo le dije las gracias en un mensaje. ¿Pero vos no sentís que fue malo que no diera la cara vos? Que no diera la cara. ¿Por qué no quisiste dar las gracias ahí? No. ¿Estás maleada? Es que no es que ya Díaz Lanza me viene prometiendo con la moto. Ya Díaz me entrevista poniendo motos ahí, motos nuevas hasta con moño y salgo yo ahí en la foto. Entonces, ¿a dónde está la moto nueva? ¿No me ayudó con la moto? Y eso es lo que a mí me tiene así. Bueno, en el caso de nosotros no te prometemos moto. Te vamos a prometer ayudarte el cuarto porque es paso por paso. ¿Qué es lo más importante? ¿La moto o el cuarto? El cuarto. Bueno, entonces hay que decir eso, ¿verdad? Porque no podemos tener dos proyectos, vos sabes, que se gasta. Y la prioridad es que tú tengas tu cuarto. Y si alguien, mira, y si alguien quiere colaborar contigo, bienvenido sea. Como en el caso de esta familia de Miami, que ellos donaron 100 bloques. Mira, en el caso de Zumanio Jiménez y María Cristina López hasta Miami. Ellos donaron 100 bloques de la voluntad de ellos. Entonces, el que quiera apoyar con Orbelina, que lo haga de corazón. Porque yo lo que quiero. ¿Es que me quiere apoyar con el cuarto? Sí, porque yo no quiero que después diga, es que es malagradecida. Después que haga el cuarto, no va a agradecer. Bueno, es de voluntad. ¿Cómo? Que no le puedo agradecer yo. Después rendí las gracias porque un cuarto se gasta. Se gasta para hacer un cuarto. ¿Se gasta bastante? Mira que la muchacha, la sirena, me va a ayudar a comprar la moto, me dijo. Está bueno. Ella me dijo a mí. ¿La que nos mandó a grabar de la cama? De la puerta. De la puerta, perdón. Sí, de la puerta. Bueno. Ella me dijo a mí. Gracias a la muchacha y me quiero. Bueno, ahí está la sirena, entonces, que siempre ve los videos. Entonces, ¿qué decirle? Mira, yo lo único que te puedo decir, porque... Y también me va a apoyar con el cuarto, dijo. Sí, porque yo estoy viendo que los suscriptores a veces quieren echarlo a pelear a uno con el compañero. Nosotros que no tenemos ningún rollo. Lo único que yo les voy a decir, de que nosotros estamos haciendo eso, que cada personaje se le va a ayudar de una u otra manera, porque no queremos después, porque aquí en Tocoba hay mucha gente envidiosa. Que los malas aconsejan a ustedes, ¿para qué les dicen? No se dejen grabar, de Julián de Tal, que aquí, que ya. Hay bastante gente. Entonces, la envidia es perra, Tocoba, y a veces hay suscriptores también que te mal aconsejan, ¿no? Te vas a grabar, de Julián de Tal, que no sé qué. Entonces, miren. Arbelina se le va a poner el cuarto. Si después que ella haga el cuarto no quiere seguir grabando, ya no quiere hacer las redes, es problema de ella, ¿va? Pero nosotros, durante que tengamos eso, lo vamos a hacer. Y gracias a Dios, gloria a Dios, como dicen ahí, que ya tenemos 500 bloques. 500, ya. Ya. Ya se puede ir arrancando. Sí, entonces vamos a... Pero falta el cemento. Sí, hay que hablar... No, falta la piedra y la arena. Ah, sí, es verdad. Mira, lo primero que falta no es el cemento. Lo que falta es la piedra. La arena. La arena. Y que yo, y que... No, yo, yo no. Que Roger nos diga cuánto de varía. Porque no podemos. Porque un día se zanjea. Creo que un día se termina de zanjear. Sí. Vamos a preguntar. Roger. Roger. Dame chance. No hagas solo de escucharla. Quiero escuchar tu voz. Vení. No vas a salir en video. Vení. No, no. Solo la voz que queremos preguntarte del cuarto. ¿Acercate? No vas a salir en el video porque tú estás libre. Y solo quiero que vos me digas. Solo la voz. ¿Qué es lo que ocupamos aquí? Ya tenemos 500 bloques. No, yo aquí ocupo lo que es arena y cerveza. ¿Cuánto es arena? ¿Una bolquetada? Para comenzar, sí, una bolquetada. Ajá. ¿Y una de piedra? Sí, por hacer el arranque. ¿Pero la de 2,400 o la de 1,200? Bueno, es mejor la de 2,400. Ajá. 2 de rodaje. 2 de rodaje. Sí. Ajá. ¿La de 6, 12 metros esa o 6? Sí. Ok. ¿Y la piedra? ¿Un viaje de piedra también? Sí. Ajá. ¿Y de varías cuántas varías? Pues ahí... ¿Cuántas varías? ¿Hm? ¿Cuántas varías? ¿Cerco? ¿Este es un cuarto? ¿Un cuarto? Pues de unos 800 bloques. ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? Un cuarto de unos 800 bloques. Un cuarto. Bueno, pero sacame esa minuta vos y otro día me la las. Sí. Pero para empezar ocupamos las piedras y la arena y unas 10 bolas de cemento. Sí. Ok. Sí, porque yo he visto que hay cuartos sin varías. Solo van poniendo unas varillitas, ponen unos pines. Sí. Bueno, vamos a dar entonces, entonces, agradecer entonces. Y como te digo también, hay que ser agradecido con el que te grababa antes. Si él también te quiere... Bueno, no sé si te vais a ir apoyando, porque como ya ustedes ya no sé qué pasaron de ustedes. Pero también hay que ser agradecido. Yo lo único que les digo, y más que todo a los suscriptores, que son... Hay suscriptores que están ahí como resentidos conmigo. Se van al otro canal cuando salen videos de ustedes a hablar de mí. Yo les voy a decir, nosotros a nadie obligamos a mandar dinero. Sí. Nosotros ponemos... Es voluntario. Nosotros ponemos plata de las vistas, de lo que ustedes ven en nuestros videos. Ponemos plata con los personajes. Y a cada personaje se le está dando dinero, se le está pagando, se le está apoyando. Porque no queremos más los de nuevo. La envidia es muy perra. Por ende, nosotros hacemos personajes. Y el día que nosotros nos retiramos de un personaje es porque pasan cosas internas, privadas, que a veces mucha gente no sabe. Olverina, entonces, aclarado eso. Últimas palabras para todos los que están viendo en este momento. No, pues que yo soy agradecida. Yo me alegro, pues que me ayuden con un granito de arena, no la cantidad tampoco. Y volvemos a recalcar. Tú has decidido no seguir grabando solo conmigo, pero tú has salido de ti, no de mí. Nunca te he dicho algo, que lo quiero que lo diga porque hay gente que dice que usted esté mal aconsejando. No, ve, yo ya con aquel no me quiero dejar grabar porque no me da nada. Y yo le dije, ya el vi me da, le digo, y vos no me das nada, le digo yo. Vos sabes que tengo el niño, le digo. Sí. Bueno, así estamos entonces. Gracias, Olverina. Entonces, 500 bloques tenemos. Nos faltan 300 bloques. Y vamos poco a poco. Así que gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Con Orbelina, la hija de Marco y Magda.